Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados del público presente y al que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Entre las situaciones más traumáticas que puede vivir una persona a lo largo de su vida es sin duda ser víctima de un delito sexual. La violencia sexual puede ser de muchos tipos, abuso y acoso sexual, trata de personas, violación y un largo y trágico, etcétera, en el que las víctimas generalmente son mujeres, personas en grupo o en situación de vulnerabilidad como menores de edad o personas con discapacidad. Pocas cosas se pueden comparar con el sentimiento y dolor que le provocan a un niño, a una niña, a un adolescente o una persona con discapacidad ser víctima de un delito de violación. Y a quienes conocemos de estos hechos nos indigna saber que el verdugo, el victimario, sea una persona de confianza, cercano o cercana a la víctima, o que se use su poder o estatus para cometer tal atrocidad. Todos los días vemos titulares en los medios de comunicación en los que se dan a conocer noticias como la de un jefe de recursos humanos de la Dirección de Seguridad Pública fue sorprendido en su vehículo con una niña desnuda de apenas 10 años de edad. O que una joven de 26 años con discapacidad fue violada y que el responsable sea su propio terapeuta que cometió esta atrocidad dentro del Centro de Rehabilitación Integral. Estos son ejemplos reales y suceden en México y están sucediendo en Quintana Roo. La lamentable coincidencia de estos dos ejemplos es que fue un servidor público el que aprovechándose de su puesto, de su jerarquía y del momento, atentó contra la inocencia y la vulnerabilidad de su víctima. Las violaciones sexuales cometidas por servidores públicos son un delito que han sido tratados bajo un velo de impunidad. Muchas de estas violaciones y abusos no son denunciadas precisamente porque quienes la acometen presumen de su poder, de sus contactos, o hacen pensar a las víctimas que nadie les va a creer o que simplemente a ellos no les va a pasar nada. En este 2020, de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano Quintana Roo, se colocó en el primer lugar nacional por el delito de violación. Ojo, señores, primer lugar nacional, tristemente se encuentra en Quintana Roo. La tasa de incidencia de este delito en nuestro Estado llegó en lo que va del 2020 a 22 casos por cada 100 mil habitantes, cuando la tasa de promedio a nivel nacional es de 8.4. De enero a julio de este año del 2020, tan solo en el municipio de Benito Juárez se iniciaron 178 carpetas de investigación por el delito de violación. ¿Quiénes son estos criminales que atentan y violan contra niñas, niños, adolescentes, mujeres o personas con discapacidad? Algunos de estos a los que llamamos monstruos son servidores públicos, a quienes les damos la confianza sin esperar que nos puedan hacer daño. Los delitos sexuales son cometidos por servidores públicos, quienes están inmigrantes y esta situación es mayor en el caso de niñas, niños, mujeres o personas con una discapacidad mental o física, quienes padecen secuelas psicológicas muy graves derivadas de este delito que han sufrido. Esto no puede seguir sucediendo, por supuesto. Por ello presenté ante esta legislatura una iniciativa de decreto de que reforman los artículos 128 y 129 del Código Penal de Quintana Roo. El pasado 4 de marzo, en este honorable recinto, se dio lectura a dicha iniciativa que fue turnada a la Comisión de Justicia. Luego del análisis de la iniciativa, aprobamos el dictamen en el que se contempla imponer penas más severas, aumentando a 30 años la base mínima de prisión para todos aquellos servidores públicos que cometan el delito de violación. Lo que todos quisiéramos es que nunca existieran víctimas de violación, mucho menos. Con reformas como las que hoy aprobamos las diputadas y diputados de Quintana Roo, refrendamos nuestra prioridad, que es proteger y salvaguardar la seguridad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad. Que lo escuchen bien todos, y lo repito, aquellos funcionarios públicos que cometan el delito de violación, deberán purgar una pena de mínimo 30 años de prisión. Y además, deberán ser inhabilitados para purgar cargos públicos. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, que hoy hemos hecho historia. Hoy estamos transformando Quintana Roo, aplicando una pena más severa a todos aquellos a los que en algún momento les damos nuestro voto de confianza. Muchas gracias.